¡Qué excelente hermano! ¡Por fin nos graduamos! ¡Por fin, perrito! ¡Por fin, papá! ¿Vamos a ir a un antro? ¿A dónde me vas a llevar? No, 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 no. Te voy a llevar al lugar donde está mi mayor felicidad. ¿A dónde? Dale derecho. Allá te hablabas a la derecha, a la siguiente cuadra. Seguí, seguí, dale, dale, perrito. No hay ningún antro aquí, loco. Métete aquí, seguí, seguí, seguíme. Métete acá. Métete a la derecha. Ya vamos a llegar. Dale derecho, hombre. Dale derecho. Ya vas a ver. Te voy a mostrar lo que es la felicidad. ¿La felicidad? Sí, la felicidad. ¡Puisa, loco! Porque para mí, para mí, es mi mayor felicidad. En serio. Ya vas a entender por qué. Mira, loco. Estuvimos tantos años quemándonos la mente, la vista estudiando, loco. Tenemos que pasarla bien hoy. Sí, yo lo sé. Hoy tiene que ser un día, pero festivo, hermano. Yo lo sé, pero primero es lo primero. El día, loco. El día, loco. El día, loco. Se lo logro, lo logro, felicidades, grande hermanito, los quiero mucho, gracias por estar siempre para mi, espérate hombre, como están, todo bien, todo bien, trabajando papá, siempre, pero ellos son mi familia, los de mamá, qué pasó, qué me traes aquí, es para un antro que íbamos, loco, te dije que primero mi felicidad, él es mi papá, loco, no sabía que me llevaba con un pobretón como vos, cómo te pones a creer vos, nombre Carlos, mira, te voy a decir algo, sí, para ti quizás sea un pobretón, pero te voy a ser sincero, ¿de qué sirve todo el dinero si no tienes ni familia? Sí tengo familia, tengo papá y mamá, andan de viaje, ¿de viaje? Claro, estás tú solo con tu empleada, mira, aquí tengo personas que me aman, personas que me quieren, que siempre han estado conmigo, así como miras, yo también he trabajado acá, porque a mí sí me ha costado llegar donde estoy y también a mi papá y todos ellos, hay que ser agradecidos con lo que uno tiene, tú que tienes, tu papá dónde están, dime, dónde están tus papás? Gracias por estar siempre conmigo, ve, ve con tu empleada, yo aquí me quedo con mi familia. Viva, mijo, nos tomamos un prequito aquí.